Bueno, acá estamos, ya tengo una pista de click creada, voy a crear una pista nueva de instrumento Perfecto, y vamos a ponerle el complete Genial, estoy en un tempo de 120, voy a ponerle 90 por poner algo Lo primero que te vas a encontrar en la interfase son bastantes botones, como podés ver Y acá tenemos algo importante, vas a poder seleccionar estas tres opciones Y acá tenés instrumentos virtuales tipo MIDI, que vas a poder interactuar con un controlador Acá tenés loops, que ya lo vamos a ver después Y acá tenemos golpes one shot, los one shot son solamente golpes, por ejemplo tacho, bombo, etc Así que vamos primero que nada a los instrumentos Tocando acá en esta flechita vas a esconder este menú, por lo que te va a aparecer todo esto Que seguramente con el complete start, obviamente te va a aparecer otro tipo de cosas Porque es la versión gratuita, esta es una versión paga la que yo tengo Entonces acá tenemos por categoría, que lo podés encontrar Tipo, ves, baterías y percusiones, instrumentos sampleados Sintetizadores, por ejemplo O por fabricante ¿Quién es la marca que lo hizo? Por ejemplo, Native Instruments Después acá tenemos Apple Acoustic, bueno, otras Uyam, otras marcas Que no tienen que ver con Native Instruments Pero que se puede ejecutar el plugin por acá dentro de Complete Otra forma de buscarlo es Bueno, si no tenés ni idea de la marca Puedes decir, bueno, ¿yo qué quiero? Quiero un sintetizador, por ejemplo Entonces, Sint Lead, listo, joya Buenísimo ¿Qué tipo de carácter, no? O sea, ¿cómo lo quiero? Que suene limpio, quiero que sean acordes, etcétera Todo lo que te aparezca acá, que suene tipo plugs Bueno, no sé, tipo, voy a poner cualquiera Voy a poner este Bien, y acá te va a aparecer una lista De todo lo que vos tenés disponible Con esos dos filtros puestos O sea, que corresponden a Sint Lead Y a Huge Ahora, acá tenés un buscador Vos podés poner, por ejemplo, cualquier tecla Y podés buscar si es que te acordás el nombre de alguno O, no sé, estás buscando algo Y lo podés buscar por ahí Vamos a suponer que queremos esto Si haces click ahí, como viste recién Te va a previsualizar el sonido O sea O sea, vas a poder escucharlo Bien, acá lo tenemos Entonces voy a poner la pista para grabar Voy a abrir el teclado en pantalla a mí Y yo ya puedo tocar Esto es una octava muy baja para este sonido Entonces suena todo Voy a subir, no sé, a la cuarta octava Bien, buenísimo Eso yo ya Entonces ya puedo ir grabando Lo que quiera Ahora Hay más opciones acá Obviamente tenés todo este tipo de opciones Que vas a encontrarte Diferentes opciones en cada sonido Cada instrumento que vos vayas cargando Va a tener su configuración Acá, este por ejemplo Es un mix Un blend entre A y B Porque A suena de una forma Que es eso Y B suena de otra forma Luego podés generar un mix Vamos a suponer que lo queremos acá Un tipo de ataque Si querés que suene al toque Si querés que tarde Bueno, etcétera Y más controles Que no me quiero meter ahora en eso Vamos a ver estas opciones que están acá Que son muy interesantes Por ejemplo, acá tenemos esta opción Que si no sabés teoría musical Capaz que te viene bien Como para poder empezar Entonces vos acá tenés Para habilitar la escala Y si Cuando vos tocas ese botón Como está puesto en escala mayor De Do C es Do Lo que va a pasar Es lo siguiente Yo voy a estar tocando La tecla A Que es Do Bien En la escala de Do Sigue el Re Perfecto Pero si yo toco W Suena Re ¿Por qué? Porque tengo habilitado Justamente este botón Que dice la escala Si yo desactivo La escala Y ahora toco W Si va a sonar justamente Do sostenido ¿Sí? Entonces si no te querés equivocar Por así decirlo Y sabés que vas a tocar En escala de Do Habilita el botón Y listo Por más que te equivoques Tocando En un teclado de estos Quizás O en un piano Te va a sonar la nota de la escala Está buenísimo Bien Ahí ya tenemos eso configurado De que no nos vamos a equivocar Con las notas Y acá tenés el modo acorde Que es muy interesante Si vos tocas acá Y pones Short Set Simplemente con tocar una nota Te va a armar el acorde Ahí me está armando El acorde de Do Pero también me va a mantener Los acordes de la escala Bien Ahora Yo puedo elegir Si es mayor o menor Ahí me está haciendo Do menor Entonces vamos a suponer Que vamos a grabar Algo muy simple Por ejemplo Genial Si tocamos este botón Que está acá Fijate lo que hace Está bárbaro Así que vamos a darle play Está bárbaro Bien ¿Qué más podemos hacer? Vamos a venir acá Y acá tenemos Este enchufecito Que está acá arriba Entonces vamos a hacer clic acá Y si nos paramos En esta parte Podemos agregar Un efecto A ese sonido Entonces Vamos a suponer Que queremos ponerle Un delay Por ejemplo Acá también tenemos Por fabricante Si queremos poner Supongamos que queremos Un delay De la marca Waves Bueno O de los planes Que tengas instalado Lo podés agregar desde acá Yo voy a agregar alguno Que si mal no recuerdo Te trae En la TV Instruments Vamos a agregar este round Vamos a poner Estos son los presets De ese Estamos acá dentro De round Supongamos que nos gusta eso Vamos a agregar otra pista De instrumento Y vamos a ver Algunas otras cositas Por ejemplo Bien Supongamos que queremos Alguna batería Bueno Lo mismo Podemos venir acá Buscar Alguno que tenga que ver En el caso del Start Si mal no recuerdo Vas a tener baterías Dentro de lo que es Contact Si vamos a abrir Contact Y una vez que tenés abierto Contact Te va a aparecer todo esto Todo esto es lo que está Dentro de Contact Entonces vos acá Puedes filtrar Justamente por batería Por ejemplo Entonces si vas haciendo clic Vas a ir escuchando Vamos con eso Doble clic Y la cargo Perfecto Entonces yo ahora Puedo tocar Bien Y si seguís subiendo de octava Tenés simplemente como loops Donde vos tocás un botón Y ya toca algo Entonces vamos a Por ejemplo Grabar eso Lo voy a hacer más rápido Hacemos así Y lo arrastramos Bueno ahí ya tenemos la batería Entonces Excelente Bien ¿Qué más podemos agregar? ¿Necesitas un bajo? También tenemos para poder poner un bajo Voy a agregar otro más Y vamos a buscar por ejemplo Algún bajo Bass Pero también queremos que sea de Native Instruments Así que mejor vamos a buscarlo por acá Estos bajos no los vas a tener A ver no Entonces vamos acá Vamos a poner por ejemplo este Vamos a agregar eso Bien Esto vino con el Massive Teclado en pantalla ¿Qué pasa si nos copiamos esto? Ahora vamos a entrar en este teclado Aunque podríamos haber activado Directamente También el arpegiador Y que haga lo mismo Vamos a suponer que lo queremos ahí Tremendo ¿no? Bueno de esta manera es como podés ir de a poquito Haciéndote de una introducción a lo que es Complete Por supuesto que te va a llevar tiempo y práctica Pero me parece que como para dar un primer paso Creo haber sido claro Ahora acá tenés todo lo que es Loops Vamos a agregar algo de eso Vamos a duplicar esto Bien Vamos a venir acá Y vamos a venir acá a los Loops Acá tenés debajos Supongamos que queremos otra cosa Por ejemplo un Pad Vamos con esto Acá yo puedo decirle hasta de dónde a dónde lo quiero ese loop Y simplemente acá después yo puedo cargar una nota MIDI Y puedo hacer que se repita Por ejemplo Esto es una cuestión de sentarse y buscar Tranquilo Se tomó muy en serio que eran Loops Acá tenemos One Shots Por ejemplo voy a cargar cualquiera Y los One Shots son como te decía antes Un solo golpe Supongo que lo cargas Acá lo tenés El tema es que se está loopeando ¿Por qué? Porque tenemos puesto el arpegiador Hay que sacarlo Entonces lo que tenemos que hacer ahora es venir acá y cortar el MIDI Por ejemplo Bien, supongamos que te gusta Alguno de estos Vos lo podés trabajar tanto MIDI Pero hay algo que está buenísimo Que vos lo podés arrastrar directamente a una pista de audio Por ejemplo si este me gustó Lo arrastro de acá Y ahí me trae el sample Entonces yo ahora lo tengo como audio Y listo Ya lo puedo trabajar justamente como audio Entonces si quiero ir armando una batería Puedo ir trayéndome distintas cosas Entonces puedo buscar algún tacho Vamos a ver si hay alguno Vamos con este Listo Ahí ya tenemos un boitacho Bien, entonces lo vamos ubicando manualmente Perfecto Lo vamos a poner Por ejemplo Y todo después lo duplicamos Bien, supongamos que queremos un hi-hat ahora Entonces venimos acá y buscamos el sample de un hi-hat Puede estar como doble H Acá tenemos uno Este está cerrado Vamos a suponer que agregamos este Acá podemos hacer así Por ejemplo O si queremos Vamos a hacer así Y después podemos hacer Algún efecto moderno Por ejemplo Simple Y seguimos copiando Bueno, llegamos hasta acá Espero que te haya servido Espero que te haya gustado Dale like ahí Reventalo ese botón Si te gustó Y si no Bueno, dale dislike Cualquier cosa Así me ayudas Para saber Qué tipo de contenido Puedo brindarte Para ayudarte Esto fue a pedido De un alumno De la Academia Stereo Loop Así que bueno Espero que también Puedas servirle A muchas más personas Nos vemos En el siguiente video Chao Música L grapo Música